Ya era tiempo de que criticaba a los hubandos, porque a las waifus les había tirado mucha tierra encima durante muchos momentos, pero nunca le había dedicado un video de este estilo a personajes masculinos en el anime. Bueno chicos, pues aquí está y espero que lo disfruten y no se vuelvan locos como en el video de waifus que había mucha gente defendiendo a Haru. Es una coneja muchachos, seamos buenos. Este video en particular lo voy a enfocar desde un punto de vista distinto, ya que los personajes que figurarán en él no tienen que ser 100% malos personajes. Es más, en algunos casos pueden tener una buena construcción y un fantástico desarrollo, pero en ellos existen actitudes que obligan a que los espectadores no podamos verlos con buenos ojos, ya que notamos que en ellos existen cosas nefastas que no pueden dejar que se pasen por alto. Pero por alguna razón mucha gente los tiene como hubandos y yo no lo entiendo y nunca lo voy a entender. Ah, y el puesto número 1 es una locura que le guste a la gente un tipo así. Demasiado cringe para mi cuerpo, bebé. No me adelanto porque eso sería quitarle la gracia al video. Lo que sí voy a decir es que recuerden que esta es mi opinión personal, la opinión personal de Givalreviews, un simple youtuber de monitas chinas. Si difieren conmigo está genial y están en todo su derecho, pero por favor en los comentarios intercambiemos reflexiones de forma ordenada. Si no, saben que los podemos hacer cobrar en cualquier momento. Antes de comenzar el video de pedirles dos cosas, uno suscribanse al canal, eso es mucho, es muy importante, chicos, es fundamental eso. Y a ustedes no les cuesta nada, así que por favor háganlo, y dos, síganme en Instagram, así que tienen una relación más fría conmigo. Listo, la intro se está quedando muy larga y creo que lo expliqué muy bien en el video. Así que no perdamos el tiempo y comencemos. Floch es un fantástico personaje, desde su primera aparición en la serie como un cobarde que estaba en una lucha en la que no quería estar, hasta en la actualidad en la que se convirtió en un tipo con unas convicciones fuertísimas, ha demostrado que su paso por la obra no quedará en el olvido para nadie. Pero el tipo tiene unas actitudes que son insoportables y deja mucho que desea a la gente que le guste. Amigo, este man por momentos es tan egocéntrico que te pegan las bolas, y no es el egocéntrico barra carismático barra lindo que podía ser Reiner en sus momentos en la legión de reconocimiento. No, este colorado se cree mucho más de lo que es, e incluso en el momento que iban a decir quién debía recibir el suero. Si Armin o Erwin, el boludo este se creía que podía opinar y hasta se enfrentó a los pibes que tenía enfrente. Flaco, estás hace dos días en la legión. Sos carne de cañón. Los otros eran los más top que podía existir. Así que haceme el favor y dejate de joder que simplemente le quitase el aire a Levi y que podía respirar mucho mejor. Gracias. Lo peor es que después se hace sentir mal a Armin siempre que podía. Pero ¿Quién sos, amigo? Con sucesos en el manga que no voy a especificar porque son spoilers, seguía diciendo tanta pajería junta que te hagan ganas de agarrarlo de ese remolino que tenía tan estúpido en el pelo y acomodarle las ideas a base de unos buenos bifes porque se los merecía como nadie. Lo dejo en el quinto puesto porque a pesar de ser un tipo insoportable y el cual se creía mucho más de lo que era, en la obra fue importante y es un personaje bastante sólido. Así que creo que en este lugar está bien ubicado. A Yamcha literalmente lo mató el paso del tiempo. Onda, el tipo pasó de ser un tipo picante que luchaba peleas increíbles y que podía conquistar a cualquier mina que se movía a ser asesinado por un brócoli, por un viejo, por un gordo rosadito y que perdía a la mujer de su vida frente a un príncipe enano con entradas y con el peinado más ridículo de toda la serie. Yamcha murió como personaje. Intentar rescatarlo es inútil y ¿saben qué es lo peor? Que aún mantiene un gran grupo de fans por ahí en el mundo que lo ven como un juzgando incomprendido y que debió quedarse con Bulma. Y no, Bulma hizo bien. Primero porque Yamcha tenía pinta de sucio y segundo porque era un mujeriego que se creía que se comiera el mundo por delante y terminó jugando en la tercera división de béisbol para pagarse un auto de lujo en el que llevaba a su animal amorfo que hablaba. Lo más triste es que Yamcha antes era de mis personajes favoritos. Cuando estaba en Dragon Ball el tipo tenía mucho potencial y había librado muchas batallas que eran increíbles, como dije anteriormente. Como cuando pelea contra el maestro Roshi disfrazado o Ten Shin Han. Pero llegaron Z y Super y solo nos dejaron un tipo que se creía más fachero de lo que era y que comía de la mano ante todo lo que se movía. Me gustaría que en los comentarios alguna chica o chico me diga si siga teniendo a Yamcha como jugando y si es así, ¿por qué? ¿Qué necesidad si en esa serie tenés a Trunks? ¿Honda nadie ve a Trunks del futuro? ¿O al mismo Gohan del futuro? ¿Qué les pasa en los ojos? Igual pobre Yamcha, su mangaka ya le hizo mucho daño así que dejarlo en el cuarto puesto es lo más acertado que podemos hacer. Se vieron mil veces que Lai y Agami solo utilizan todas las mujeres que se cruzan en su camino. Entonces, ¿bajo qué concepto creen que pueden tener una relación linda con él y que va a cambiar por ustedes? ¿Estamos todos locos? Y Agami como personaje es un escándalo. Es maravilloso desde cualquier punto de vista que se pueda ver. Pero como tipo y como jugando es horrible. Onda yo entiendo que el pibe es super fachero, es muy inteligente, tiene mucha guita y unos poderes increíbles que le permiten ser casi el dueño del mundo. Sí, todo eso lo tenemos todos muy claro. Pero no olvidemos también que es un manipulador, un excéntrico asqueroso, un mentiroso compulsivo y un fiel seguidor de la postura que en fin justifica los medios. Y con eso, cualquier persona que esté a su lado, terminará sufriendo en algún momento de su vida. ¿Nos estamos olvidando que este tipo era capaz de utilizar a su hermana y a su viejo como carne de cañón? ¿Estamos olvidando eso? Es más, ¿olvidamos que a su amante la entregó a los lobos, incluso siendo él quien acabó con su vida, por medio de la Death Note solo para que su plan siga su curso natural? ¿Nos estamos olvidando de eso en serio? Yo creo que en Death Note, el único que podría ser un juzgando de verdad sería el pibe del peinado afro, ya que era el único que pensaba en su familia y no se andaba con boludeces excéntricas que solo le complicaban la vida de los demás. El resto son seres asquerosos que se miraban primero al ombligo y después al resto del mundo. Sí, el padre de Light era un buen tipo, pero estaba casado, así que lo siento, flacos. Y no, Ellen no es un juzgando, rara vez se baña, su dieta es un desastre y es capaz de llevar a las personas a sus límites físicos y mentales solo para sacarles información, así que dudo que sea un buen compañero de vida. Pero este puesto se lo lleva Light por ser un cerdo asqueroso que jugaba con la vida de toda muchacha que se cruzaba en su camino. Era un cerdo muy lindo y elegante, pero era un cerdo al fin y al cabo. Siguiente puesto porque no quiero seguir viendo esos hermosos ojos de Yagami. Es increíble que en una serie en la que pueden elegir desjuzgándose a personajes como Sinbad, Mahur, incluso hasta el mismo Alibaba, haya gente que elige a Kasim. ¿En serio? ¿Kasim? Pero si parece un marihuanero que no se baña hace tres meses y que tiene millones de adicciones. ¿Estamos todos locos? Yo entiendo todo lo que me quieran decir de que Kasim era un buen personaje, que tiene desarrollo y que su aporte en la obra es bastante bueno. Sí, todo lo que quieran, pero eso no cambia que haya sido un cerdo asqueroso que manipulaba todo lo que tenía a su alrededor para poder librar una revuelta que resultó en el fallecimiento de muchos inocentes simplemente por una obsesión insana con una especie de libertad que él ideaba que era bastante tonta. El concepto de libertad que tenía Kasim era muy loco y gracias a ese concepto llevó a muchos por un camino equivocado. Incluso obligó a su hermano, Alibaba, a entrar en una revuelta social que dejó a su país muy inestable y si no era porque Sinbad le salvaba a las papas del fuego Alibaba en el futuro el país de Balbad hubiera quedado en el olvido porque lo habría anexado a cualquier región que estuviera en la vuelta. Y no olvidemos que Kou casi lo hace. Kasim en ocasiones da mucha lástima. Tuvo una vida muy difícil, perdió a mucha gente y la partida prematura de su pequeña hermana fue la gota que colmó el vaso en su mente que lo llevó a la locura y a ser posteriormente corrompido por el ruco oscuro por esos sentimientos negativos que tenía. Pero eso no quita que haya sido un revolucionario que casi destruye a su país con un falso lema de libertad que podía acabar con cualquier persona solo por sus ideales y que incluso casi lastima a su hermano que lo quiso siempre. Kasim, buen personaje y que ayuda mucho a la trama? Sí, gran tipo y genial juzgando? No, ni en pedo amigos. No lo entiendo y no lo voy a entender nunca que haya millones de personas que tengan a este cerdo como juzgando. Y lo peor es que no es una, no son dos, no son tres, son miles como digo. Miles de personas que hablan del amor que tienen hacia Sangwoo, o como yo lo denomino, Sangcerdo. Esto es posta, en cualquier red social hay un post dedicado a el tipo diciendo cosas como Ay, es tan lindo, lo que pasa es que la gente no lo entiende. No, no hay mucho que entender, no es porque cometió un error y listo. El tipo es un sádico, un enfermito que cometió mil crímenes y lo peor es que va por el mundo creciéndose que es mejor que todos y no, es simplemente un desequilibrado mental que daña todo lo que se pone en su camino. ¿Acaso nadie se da cuenta de esto? Por favor. Ustedes me decían, guisele este killing stalking, te va a rasco. Y tenían razón. Bueno, a media, porque no me dio asco. Fue lo siguiente, no podía ver una página de esta obra sin vomitar. Y más asco me da cuando terminó un capítulo, veía las opiniones y había gente que destacaba a Sangcerdo y decían que era hermoso, que querían estar con él y mil millones de cosas así de locas en todos los comentarios que veía. Y al cerrar la página me preguntaba, ¿habremos evolucionado como sociedad? No, claramente no, porque una sociedad evolucionada no hace estas cosas y no opina estas cosas. Lo peor es que los autores no te la dejan tan complicada de entender que el tipo está mal de la capocha y que todos deberían alejarse de él. Pero aún así, muchas personas lo tienen desjuzgando. Y yo simplemente pregunto nuevamente, ¿por qué? ¿Un juzgando de esta obra? Ninguno. Si quieren, leanla, háganlo. Como trabajo independiente no está tan mal. Pero los personajes de ambos sexos que salen ahí son sumamente cuestionables desde cualquier punto de vista. Ah, y una cosa más, no estoy al día con la obra. Así que, en lo posible, no hagan spoilers. Y si lo hacen, dejen una alerta antes. Gracias. ¡Qué asco que das, Sancerdo! ¡Por favor! El puesto número uno te queda, chicos, el reverendo olor a putrefacción que desprendés. Bueno, chicos, este fue el video de los juzgando más asquerosos de la historia del anime. Como dije, yo sé que hay muchos que ya no van a volver locos con el tema de juzgando, de que no critique, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, este es simplemente mi opinión personal. Y estos videos son simplemente para que ustedes se diviertan. No lo olviden. Yo sé que no le dediqué mucho tiempo a Killing Stalking, así que si quieren que le dedique un video íntegramente a esa serie, este video tiene que llegar a 30.000 likes en menos de 24 horas. Si ustedes lo logran, yo les traigo el video de esa serie la semana que viene, si Dios quiere. Si les gustó, volvieron al bien, dadle a me gusta, suscríbanse, para no ser esqueciendo este canal y compartidme lo que se me ha gustado muchísimo. También recuerden que se ven todas mis redes sociales que son las que están en pantalla, que están en la descripción, así es toda la relación más cercana conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día, que tengan un día ahí. ¡Gracias!